hola cripto amigos cómo están este vídeo me lo vienen pidiendo un montón hoy les voy a contar de cómo hago staking de mis ethereum de mis ether directamente desde mi wallet yo les contaba que yo hago staking en dos plataformas básicamente para lo que es ethereum un poco en nexo que es la plataforma centralizada y si me dejan comentarios también lo puedo grabar grabé uno hace mucho tiempo pero puedo grabar uno nuevo y estoy también haciendo staking de forma descentralizada directo de la wallet en Lido Lido es un DeFi una plataforma descentralizada en donde nosotros podemos stackear nuestros ethereum y recibir un pago unos intereses como si fuera un plazo fijo en ethereum a diferencia de hacerlo en nexo donde nosotros delegamos nuestras criptos a una especie de banco y ese banco nos paga intereses acá en Lido lo que hacemos es conectar nuestra wallet aprobar un smart contract y estamos delegando dentro de la blockchain por un tiempo limitado por ese staking los ethereum que tenemos es distinto porque nosotros seguimos en control de las llaves privadas de esos ethereum seguimos en control de nuestra wallet tanto la opción cify digamos la parte centralizada o finanzas centralizadas como es nexo como la opción DeFi en este caso es Lido tienen sus pros y sus contras yo personalmente lo que hago es no poner todos los huevos en la misma canasta y distribuyo entre varias plataformas si te interesan este tipo de vídeos de cómo hago paso a paso cosas con las criptos por favor dejame tu like como siempre compartir este vídeo a cualquier amigo que tenga ethereum y que quiere hacer staking o que le pueda interesar ganar un 5 un 6 por ciento más anualmente y dejame en los comentarios que otro tipo de operatorias haces vos con las criptos para ver si están buenas así creo un vídeo lo comparto con toda la comunidad este staking vale la pena aclarar que se puede hacer tanto de una hot wallet como trust o desde una cold wallet o una hardware wallet como en mi caso tres o también se puede hacer desde una ledger y de hecho desde el ledger creo que es más fácil pero bueno yo tengo mis ethereum en tresor así que lo voy a hacer mostrándoles cómo lo hago desde ahí de hecho lo que voy a hacer es conectar mi tresor a metamask así que el que tenga eterium en metamask también le sirve el ejemplo porque es lo mismo simplemente sin la conexión bueno antes de ir directo a la operación de staking de el ido les voy a contar cómo está eterium por qué elijo el ido para hacer staking vamos a ver el gráfico de eterium cómo viene este es eterium en gráfico daily fíjese que había marcado compra acá subió volvió a marcar compra acá subió y ahora volvió a marcar compra ayer que fue 28 de mayo así que yo esperaría que de vuelta vuelva a subir por arriba de los 2 mil dólares por unidad pero de todas formas yo lo que tengo en eterium lo tengo pensado en ojalín de bico un post implementación de jardín de eterium se ha pensado a largo plazo por lo menos para mediados fines de 2024 ahora en esta otra página que está súper interesante que siempre la uso se llama ultrasound money vamos a ver cómo está haciendo deflacionario eterium es decir se van creando 702 mil eters por año pero al mismo tiempo se están quemando un millón 441 eters por año es decir se queman más del doble de los que se están creando por eso es que eterium viene con una curva deflacionaria donde cada vez va a haber menos eterium si seguimos en este mismo comportamiento recuerden que esto tiene que ver con el cambio que hubo de prove of work a prove of stake y como ahora a medida que hay más transacciones de eterium también hay más que más de eterium al mismo tiempo pero lo interesante de esta página con respecto al staking es que si vamos al fondo acá la parte de total value secure o tbs nos muestra en dónde están la mayor cantidad de eteriums y podemos ver que bueno el número 1 es usdt es decir en el token rc20 es donde más cantidad de dinero hay en la red de eterium después en usdc y en tercera posición encontramos los eteriums los stef staked f los eteriums que están estackeados en lido justamente está número 3 con un valor de casi 12 billones de dólares estackeados en eterium en esta red en la red rc20 que es la red de eterium está por encima de lo que hay en matic o por encima de lo que hay en vusd dentro de la red de eterium pero vamos a ver que hay varios tokens y varias plataformas y el ido está como número 3 tiene un capital muy muy grande es decir mucha gente está confiando en lido para hacer staking ahora sí sigamos a la plataforma con el que ya nos está avisando que ya salió la versión nueva de lido y la lido versión 2 y si entran acá van a ver todo el detalle de esta implementación o este nuevo upgrade yo no voy a entrar en este detalle pero sí les dejo el link obviamente en la descripción del vídeo para que lo puedan ver si les interesa ahora lo primero que voy a hacer yo es separar los eterium que quiero utilizar para esta plataforma como le dije antes yo estoy usando una tres or one quizá es más fácil desde una ledger pero bueno yo vengo usando tres o al y me siento cómodo con eso así que voy a seguir usando tres o yo sé que desde ledger uno puede directamente entrar desde la aplicación de ledger y hacer staking del ido en el caso de atrás yo lo voy a conectar va a ser una operación muy parecida a la que tienen que hacer las personas que tienen material meta más la diferencia que yo conecto atrás porque al fin y el cabo tengo la seguridad en el hardware wallets bueno les pido disculpas algunas partes de esta pantalla que es la hardware wallets las voy a blurear obviamente pero básicamente lo que hice fue crear una wallet nueva le puse al botoncito de más que está acá arriba crear una nueva wallet que es esta que figura acá como ethereum 5 y lo que estoy haciendo es cambiarle el nombre le voy a poner ethereum staking 2 y haciendole clic ya cambio y lo que voy a hacer es recibir los ethereum que quiero staking desde esta wallet voy a poner recibir acá me va a aparecer la dirección también voy a hacer blureada la copié y voy a estar mandando 30 ethereums a esta dirección para hacer staking bueno acá ya dice el envío y podemos ver que tengo 30 ethereum que son cerca de 56 mil dólares dentro de esta hardware wallet hasta ahora no hice nada ahora vamos a ver cómo la conecto con metamask y para todos los que no usen el hardware wallet y quieran hacerlo directamente de metamask se saltean este paso y hacen todo directo desde metamask yo como lo estoy haciendo desde una trezor una hardware wallet voy a venir a mi metamask y voy a conectar acá donde dice conectar la cartera de hardware voy a elegir tresor pero también funciona para ledger y otras marcas y acá tengo que seleccionar la wallet que voy a elegir en este caso voy a usar esta el resto la voy a dejar blureada pero acá aparecen todas las direcciones que están asociadas todas las cuentas que están asociadas a esta hardware wallet acá como pueden ver yo ya la levanté me figura como que es una cuenta de metamask pero en realidad está accediendo a esta hardware wallet en forma directa tengo 30 ethereum que son los que deposité y ahora sí vamos a ir a conectarnos con Lido dentro de la página principal de Lido.fi vamos a ver lo que nos están pagando por porcentajes de staking yo voy directamente a stake now y dentro de stake now voy a ir ethereum como les dije yo ya tengo mi metamask con mis 30 ethereum acá que en realidad están en la hardware wallet pero los accedo y los gestiono como si estuvieran en una metamask lo primero que tengo que hacer es conectar la wallet con Lido aprieto metamask y como ya está conectado ya me figuran los 30 ethereum ahora sí ya tengo conectado mi metamask de acá con Lido y ahora lo que falta es saber cuánto voy a hacer staking ya me está informando que pago un 4,9% ahora yo vengo haciendo staking con otra cuenta después les voy a mostrar los resultados les voy a mostrar que pago un poquito más antes obviamente el tema de oferta y demanda como hay mucha gente ofreciendo a colocar sus ethereum en estas plataformas entonces van pagando menos con el tiempo pueden ir bajando más incluso yo voy a seleccionar lo máximo me va a dar 29,98 hay un poquito que se me obviamente se va a perder en la transacción voy a darle submit ahí lo que está haciendo es cambiando yo lo voy a tener que aprobar y vos estás trabajando con metamask directo aprobas directo en mi caso yo voy a tener que aprobar acá me va a saltar trezo y voy a tener que aprobar físicamente en la hardware wallet que eso es lo que tiene que ver con la seguridad de tener una hardware wallet ahí aprobé la transacción y estoy convirtiendo mis 30 ethereum en 29,98 ethereum staked es STF son STF son Ethereum stakedos en Lido y ya a partir de que ya hice el cambio ya estoy staked es decir yo ya estoy haciendo staking a partir de que ya hice el cambio en Lido después hay más combinaciones de hecho acá me está ofreciendo combinar Ethereum con otras combinaciones y otras plataformas para lograr un mayor rendimiento quizás yo pero por el momento me quedo en Lido que es la tradicional la más fácil entonces ahora si yo vengo a stake van a ver que dice staked amount ya tengo mis 29,98 acá está el porcentaje de API que me va a pagar por supuesto todavía no me pago nada con lo cual si yo vengo a rewards va a decir que no tengo nada en reward staked reward 0 pero lo que yo voy a hacer es conectar otra cartera que yo tengo en staking donde si ya tengo pavos así pueden ver cómo queda el historial cuando pasa el tiempo y ya van recibiendo ganancias para esto lo que voy a hacer es conectar de nuevo la wallet pero ya con otra dirección que ya vengo usando y van a ver que en este caso tengo 30,04 de balance un poquito más de 30 ETH y me vino pagando y ya me pagó 0,6 ETH en promedio el valor fue de 4,99 el 5% va variando según el periodo pero van a ver que acá esto yo ya vengo haciendo staking y vengo recibiendo 0,003 ETH por día más o menos acá el mayo 20, 21, 22, 23 cada día me está pagando hasta el día de ayer no hasta el día de hoy hoy mismo no pago estoy recibiendo aproximadamente depende del valor de ETH pero serán como 7 dólares pero lo recibimos siempre en ETH se van acumulando y uno los puede ver en la wallet uno puede venir acá a la meta más y va a poder ver en la wallet en activos cuántos ETH estaqueados tiene y cuántos ETH entonces acá se van a ir viendo acumulando le deja un puchito de ETH original que calculo yo para poder pagar los fees de las transacciones en la plataforma después cuando querramos sacar los ETH tenemos que ir a withdraw ponemos el máximo que queremos sacar que me está dejando sacar los 30 y hay dos opciones lo podemos hacer por un agregador que nos va a tomar un tipo de cambio que quizás es 1 a 1 con ETH y podemos perder un 0,0006% que no es mucho, tarda 5 minutos o si estamos dispuestos a esperar 1 o 2 días lo hacemos directamente en Lido y el cambio es 1 a 1 yo cuando lo saque probablemente lo vaya a hacer el 1 a 1, no voy a tener apuro bueno como les dije la plataforma es súper simple una vez que ya tienen la wallet conectada ya sea por hardware wallet o por metamask directo tienen estas pocas opciones, vienen stake, ya les muestra lo que están stackeando o pueden elegir cuánto quieren stackear por acá si van a agregar tienen la posibilidad de envolver o desenvolver los ST Ethereum por Ethereum hay que entender para qué, eso es para ya trabajar con otros protocolos, yo no lo estoy usando después lo interesante es sacar rewards que tenemos todas las ganancias que vamos a ir haciendo día por día y el día que queramos retirar, podemos retirar por acá por vidrio como les dije, yo no uso únicamente esta plataforma no pongo todos los huevos en mi canasta uso un poco en Exo también, tengo otro poco en Hardware Wallet y tengo un poco en Hardware Wallet conectadas a Calido para que generen este porcentaje para los que tengan DOT de Polkadot recuerden que hace unos meses yo grabé un video de cómo hacer este staking directamente de la Wallet Trust eso me pareció interesante les voy a dejar el video arriba para que lo vean si les interesa a los que tienen DOT y recuerden que mi página web que es www.griptonorga.com tienen todas mis redes sociales acá para que no entre a ninguna red falsa que hay muchos imitadores pero acá tienen mi Instagram, LinkedIn, el canal de Telegram y también tienen algunos videos más, las cotizaciones tienen algunos links útiles de las plataformas en las que yo trabajo algunas notas mías y también algunos libros que son súper interesantes para los que quieran invertir en los mercados y aprender a invertir y por supuesto ojalá Ethereum siga subiendo yo creo que el año más importante va a ser el año que viene pero ojalá este año siga subiendo y también vayamos ganando con nuestra capitalización con Staking cuéntenme en los comentarios si ustedes hacen staking de alguna cripto y en qué otra plataforma así voy investigando y si está bueno grabo otro video bueno espero que les haya gustado mi video ahora ya saben cómo hacer para que sus Ethereum les rindan un poco más manteniendo el control dentro de nuestra wallet pero conectado a una plataforma DeFi como Lido también en mi página web tienen todas mis redes me pueden seguir en Instagram en arroba criptonorga donde todos los domingos cuento cómo es mi portafolio spot y también más frecuentemente les voy subiendo contenido de cripto espero que les haya gustado como siempre déjenme su like déjenme en los comentarios cualquier otro tema que quieran que yo vea en los videos nos vemos hasta el próximo video chau chau chau